Y bueno, acaban de desmantelar una de las redes de narcotráfico más grandes de América Latina. Y pasó porque fue una especie de reunión cumbre en Colombia, como si se tratara de, bueno, de algo de un negocio legal. Vamos con lo que pasó. La DEA le siguió la pista a varios narcos del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, que viajaron a Bogotá para asistir a una especie de cumbre de capos en un hotel de lujo. Vamos con Diana Rincón y lo que pasó allí. Cumbre clandestina de narcos en Bogotá. Uno a uno llegaron a un prestigioso hotel los enviados del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación para reunirse con delincuentes colombianos y definir rutas para el envío de cocaína hacia Estados Unidos. Lo que desconocían los narcos mexicanos es que agentes de la policía colombiana y de Estados Unidos les seguían los pasos. Todos estos nuevos grupos que se están reacomodando están buscando la salida de la droga, buscando Venezuela y Venezuela, el Caribe, el Caribe y México y México y los Estados Unidos. Los narcos regresaron a México con sus comunicaciones interceptadas, lo que permitió ubicar el principal enlace en Colombia de ese cartel y un oficial de la Fuerza Aérea de Venezuela, quien recibía cerca de 500 mil dólares por ignorar los narco jets que pasaban por su país. Lo que hacen es que les dan toda la trazabilidad, la ruta, los permisos aéreos, maneja el tema del control aéreo y eso les permite pasar por el espacio aéreo venezolano para llegar a Centroamérica y coronar finalmente Estados Unidos y México. Las autoridades grabaron en Honduras el descargue de la coca de una de las avionetas. Allí cayó un delincuente que a cambio de beneficios delató a toda esta red y tras un año de investigaciones fueron capturados más de 10 narcos en operativos realizados en Centroamérica y Colombia. Mari, pues este fue el hotel en donde se reunieron los delincuentes sobre la captura del oficial venezolano. El gobierno ha dicho que ya lo detuvieron. Sin embargo, hasta el momento no hay un reporte oficial. Desde Bogotá, Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Y bueno, hay que mencionar que los investigadores dicen que los narcos mexicanos se están disputando el control de los mares de Colombia y Venezuela, de toda esa zona para transportar la coca. Se sabe que el cartel Jalisco Nueva Generación está utilizando el mar Caribe, mientras que el cartel de Sinaloa, que se cree está liderado por Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, lo hace por el Pacífico. El queridísimo astrólogo Walter Mercado falleció a los 87 años en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan, Puerto Rico, hoy en Al Rojo Vivo.